El llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia Y en sus brazos me tomaba, cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba Y mi miedo se moría, cuando él me hablaba Tranquila amor, tranquila, duerme que soy yo, mi vida Y yo le creía, hasta que un día sin querer, descubrí, que era todo mentira Esas caricias no eran solo mías, ni las palabras que siempre decía Yo era dueña de la noche, pero ella del día Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mí se reía Yo era dueña de la noche, pero no de su vida Era todo mentira, mentira Todo el día ya ha cambiado, aunque él no lo sabía Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía Tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba Que no podía acostumbrarme, a saber que me engañaba Él llegó, yo no dormía, en silencio no esperaba Cuando se acercó a abrazarme, puse fin allá a su vida Y vinieron a buscarme, estoy aquí, desde aquel día Y en la noche al acostarme, aún lo escucho, todavía Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, duérame que soy yo, mi vida Y yo me reía, porque al final sin querer descubrí Que no me mentía Estas caricias eran solo mías, todo fue invento de mis fantasías Yo era dueña de su vida, y ella no vivía Y una mañana me marché a buscarla, para estar juntos como el primer día Y al encontrarme, ni abrazo y me diga Tranquila, amor Tranquila Tranquila, amor 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 Gracias por ver el video.